Que bonito cuando te veo Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar Y que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartaré Que bonito tu pelo negro ahí Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Y que bonito es lo bonito Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar Y que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartaré Que bonito tu pelo negro ahí Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Si tu ser Si tu ser Y que tu ser